Nosotros ya tenemos todo el sistema preparado, entonces una vez que llega efectivamente la vacuna a la provincia de San Luis, el Ministerio de Ciencia y Tecnología en este momento ya sabe y ya está enviando los mensajes de texto para que a partir de mañana estas vacunas sean aplicadas. ¿Está destinada para alguien en especial? Para los mayores de 60 años, ustedes saben que son los grupos de riesgo que tenemos, ya fuimos todas las personas que se siguen inscribiendo, que son mayores de 70, ingresan inmediatamente a ese listado de vacunación y estamos ya con los mayores de 60 años con y sin patologías vacunadas. Con esta tanda ya podemos decir que gran parte de los mayores de 60 de grupos de riesgo estaría vacunado en la provincia. Sí, sí, de los inscriptos es un porcentaje muy muy alto, así que la verdad que estamos muy contentos y por supuesto invitamos a que se sigan inscribiendo, ustedes saben que esta vacuna es una vacuna que es voluntaria, así que depende de la inscripción que anoten todos los datos que se les solicita. Después de la primera inscripción hubo una encuesta que se le mandó a toda la gente que manifestó tener patologías para determinar nosotros cuál sería el orden que les tocaría, así que la verdad que se está trabajando muy bien. Ya tienen tanda para la semana que viene, digo, porque está siendo muy dinámico la ciudad de la Argentina. Y nosotros tenemos todo listo para cuando llegue, ustedes saben que también en el día de hoy van a llegar vacunas antigripales, que también empieza la campaña el martes 13 en todo el país, está el plan de vacunación antigripal, así que vamos a trabajar con las dos vacunas en forma paralela. Esta vacuna que llegó, automáticamente se distribuye a los diferentes puntos y centros de salud de la provincia, ¿no? Así es, la verdad que como es una vacuna que tiene fácil traslado, porque es una vacuna que les llevamos a las conservadoras y demás, es una vacuna que podemos derivarla a distintos puntos de la provincia. Ministra, aprovecho y le pregunto, con esta explosión de casos que había en la provincia, anoche se hicieron anuncios, digo, por ahí la gente, o algunos esperaban más rigurosidad por parte del gobierno en algunas restricciones. Y algunos esperan más rigurosidad y otros esperan menos. Yo creo que depende absolutamente de nosotros, nuestro comportamiento, es una responsabilidad totalmente individual al momento que salgamos de casa. Tenemos realmente que ser responsables de todas nuestras acciones. Entonces, creemos que por ahora estas son las mejores medidas, que cumplamos los protocolos, que entre nosotros sepamos cuidarnos. La única gran herramienta que nosotros tenemos hoy es el uso del tapabocas, el buen uso del tapabocas, el distanciamiento, la higiene de manos y el testeo, que es muy importante. Ministra, respecto a los adultos mayores que no se han registrado, ¿lo pueden seguir haciendo? Sí, por supuesto. La inscripción está permanentemente abierta. Ahora, creemos que ya en su mayoría los que quieren vacunarse, bueno, con María Esther, van a muchísimos domicilios de la gente que no se puede trasladar. La verdad que el trabajo de la vacunación es impresionante. Y bueno, como te decía al principio, las personas, es más de 70 que se vayan inscribiendo, inmediatamente entran en prioridad en el orden de vacunación. Aprovecho el pregunto, ¿de gente que está en el parque de San Luis Cabanero, de todos, ¿alguno con la nueva cepa? No, por ahora no, pero son cepas que están en estudio, por supuesto que esos son cepas que se mandan al, o insopados que se mandan al Malbrán para que los estudien, pero por ahora no tenemos ninguna provincia. María Esther, bueno, ¿cómo trabajan aquí en la distribución? Bien, bien, queríamos consultarles, estamos en medio para los adiós de la finur, ¿cómo están manejando con respecto a la distribución y demás aquí? Bueno, la distribución es, en el momento que llega, automáticamente se empieza la distribución. De hecho, en el día de hoy, muy temprano, salió el equipo de medicina del interior del Ministerio de Salud a la zona del sur, o sea, fue al Hospital de Buena Esperanza, Arizona y Anchorena, hoy va a ser la vacunación en estas localidades y también en el Hospital René Caballero de Trapiche. Y ya esta vacuna que llega ahora ya se conserva en cámara de inmediato y en las próximas horas ya salen envíos para vacunar mañana en Merlo, seguir vacunando en Hospital Santos también y en el Naupro de Villa Mercedes. ¿Cuál es el mensaje para la gente del interior? Que, bueno, ya va a ir prácticamente localidad por localidad, ¿no? Sí, en las localidades del interior se ha estado viajando dos o tres veces por semana, teniendo en cuenta que son localidades con menor cantidad de habitantes, ya hay un alto porcentaje de adultos mayores vacunados y también de personas con patología de riesgo. Así que, aquellos que no alcanzaron a inscribirse, que no duden en hacerlo porque la página está abierta, carguen bien todos los datos y es muy importante el número de teléfono. Si no tienen un teléfono, que carguen el de algún hijo, de algún vecino, porque a ese número es donde le va a llegar el turno. Entonces, que estén atentos porque es muy dinámico y prácticamente se están mandando una gran cantidad de turnos todos los días. Gracias, María Esther. Gracias, buen día. Bueno, chicos, hasta allí he pasado la palabra de María Esther Dán, yo era jefa del programa Inmunizaciones.